Hola, ¿cómo están, amigones? Yo soy Milham, está en el canal de Milham Plays y esta es la introducción de este canal. ¿Qué tal si empezamos de una, eh? Aquí tendrán Roblox Anime, Shindolife, Bloxfruits, All-Star Tower Defense, Rowl, Anime Battle Arena y contenido random. Así que sí, también voy a jugar Roblox Anime y Roblox Random. Minecraft, tanto sobrevivir como quizás ahí online YOLO. Brol Hala, Rocket League y cualquier cosa random que encuentre por ahí, YOLO, lo que sea. Y estas son mis redes sociales. Mi página de Facebook que estoy intentando usar porque realmente no tengo ni idea de cómo se usa una página de Facebook. Mi Twitter, en Twitter intenten seguirme porque estoy aprendiendo, aquí sí que voy a ser más activo. Instagram, estaré subiendo unas fotos todos los días y a veces historias de vez en cuando, pero la mayoría de las historias serán en este mismo canal. Discord, pero el más importante Twitch. Twitch, me tienen que seguir en Twitch, por favor, allá te voy a hacer directo todos los días, desde ahora en adelante, cada vez que tenga chance. Estoy jugando directo, estoy farmeando directo. Aquí voy a hacer todos los directos, todos, y los videos serán acá. Y aquí abre directo de vez en cuando en este mismo canal de YouTube, pero mayormente serán en Twitch, así que por favor síganme en Twitch. Así que nada, sin más nada que decirles, disfruten este canal. Arrivederci. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!